Viendo el progreso, Accelerated Reader. A veces llamado AR. Accelerated Reader es un programa donde los niños pueden leer libros a su nivel y a su interés, tomar exámenes en ellos y progresar. Es un programa muy importante. Miraremos cómo ver su progreso. Empiecen con dejar a su hijo que haga el inicio en el Chromebook. Que vayan al enlace de los estudiantes y que vayan a Clever. Todos los niños saben ir a Clever porque lo hacen todos los días con sus maestros. Una vez en Clever, van a encontrar esta R grande que representa Renaissance Learning. Tocando en la R, le llevará a Renaissance Learning y de ahí podrán ver Accelerated Reader. Cuando entran en Renaissance Learning, el cuadrado unaranjado es donde pueden ver los datos de su hijo. Tocando ahí, le llevará a la página inicial donde los niños van para tomar sus exámenes. Si miran al lado derecho, arriba donde dice Progress, hay un trofeo. Simplemente toquen ahí y le llevará a una hoja donde habla sobre las metas de sus hijos. En este caso, tienen desde el 9 de noviembre hasta el 18 de diciembre para lograr su meta. Miraremos cifras específicas. Primero, el porcentaje de respuestas correctas que están recibiendo los exámenes, que debe ser más alto del 85%. Después, el nivel del libro, que corresponde al nivel apropiado para cada niño, dependiendo de su nivel. Y por fin, los puntos que reciben por cada pregunta correcta en los exámenes. A la derecha pueden ver la marca verde, que es donde tienen que llegar para lograr la meta, y la marca anaranjada, como de cerca están en lograrla. ¡Es todo! Ojalá que esto le ayude a ver cómo van en Accelerated Reader. Muchas gracias. 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 Gracias.